Es este número 23, no se aprecia, o sea, parece que si hay una cosa rara que no se nota nada, o sea, es que no pone ni el 23. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, Casanova e Snickers, tu canal de confianza, zapatillón, que te voy a recomendar rebajado, ya que lo podéis comprar rebajado en algunas tiendas por 110, 120 en vez de 170 de salida. Una cajita típica de las en VIP, y aquí tendríamos la etiqueta, aunque la vais a tener igualmente en la descripción, o como no, el título del vídeo que siempre es la referencia para que la encontréis en StockX, que sí que está. Así vendría el par, y el modelo sería White Green Glow, tal cual, este verde azulado, color menta, que la verdad que cuando le da la luz por aquí en la suela se refleja, está bastante top, muy chulo, y aunque lleve plástico el par, los materiales son bastante gold. El cuerecito que tendríamos de color blanco, su totalidad, bastante chulo, y lo he dicho, muy top para la hora de andar y demás, se nota que en la zona de las arrugas, en la punta, no se va a ver muy afectado, sinceramente. Para lluvia te la puedes poner, no lleva gamuza como tal, no, no lleva, y luego está todo muy bien pintado en cuanto a la media suela. Una pena, bajo mi punto de vista, el 23 de Jordan, que está blanco y ya está. No me lo he añadido del mismo color verdecito este, ni el contorno de color negro. Una pena, porque no se aprecia, no se ve, pero bueno, dejando de lado eso, este par vendría bien y el izquierdo también vendría perfecto. A lo mejor, durante el vídeo, si aprecio algo, os lo muestro de cerca y tal, pero a priori, todo perfecto. Parte de dentro bastante buena, y en cuanto al tallaje, 0.5 más de tu tela habitual. Aunque tu tela habitual, si ensanches el par, podrías meter el pie, pero 0.5 más, y luego en el on-fit comentaré algo más al detalle. Dejando de lado esto, papel bastante bueno, número 23, bastante top, que no lo cambie, que lo dejéis como tal, así, y dentro vídeos. Así que, bueno, un vistacito rápido para que lo veáis, con lo cual, para que veáis que todo está perfecto, más luego la lengüeta, que sí que se nota, y no tiene esa característica de camuflaje. La verdad que prácticamente todas las MVP tenían esa temática de camuflaje, pero esta no. Y bueno, por lo demás, todo perfecto, el número 23 por aquí, y luego el Naked Air. También God, más luego la parte de dentro, con lo cual, la suelecita bastante chula, dos tonos de colores, o tres, más o menos, depende cómo veáis este verde, azulado, pero bueno, muy chulo, y voy a pasar al par izquierdo. Par izquierdo, que comienzo con los cordones de muy buena calidad, lo que pasa que son de color blanco, entonces, claro, toda la zapatilla es de color blanco, entonces, a lo mejor sí que compraría unos de color negro, para que se vea un poco más agresivamente, la verdad. Pero bueno, cordones, para que los veáis, de muy buena calidad. Los podemos encontrar en las Air Max 1, por ejemplo, en las Dow Low, en las Adidas, en su totalidad, y muy contento en este aspecto, que Jordan elija estos cordones. Muy top, sinceramente, no se va a deshilar fácil, y espero que podáis apreciar todo al detalle brutal este par, todas las costuras, los RTs, pues eso, de color blanco, más luego una lengüeta bastante bonita. Me gusta así, ya que el Air Jordan se ve. Sí, ahora que es un poco sosa, porque solamente blanco, y la letra es en blanco, sí. Pero ya me gusta algo más que todo camuflaje, que luego el Air Jordan no se ve. No me convence, lo único que esta parte, claro, de dentro, bueno, de arriba, mejor dicho, es que no está cubierta. Veis la goma espuma, y ya está. Una pena, pero bueno, es finito, tampoco va a pasar nada. Y voy a pasar a lo que viene siendo a los materiales, donde tendríamos todo para que vaya respirando el pie, en la zona de la punta, algo de pegamentos. No creo que apreciéis, la verdad, yo creo que no. Pero bueno, dejando de lado eso, ya que no estoy en la parte del medio, lengüeta, con esta tela bastante chula, cuerecito, y obviamente, sus cosidos. Comentaros que la lengüeta me parece excepcional, sinceramente. Y ahora sí, a lo importante, esta parte del medio, donde no vamos a apreciar pegamentos bajo mi punto de vista, aunque, obviamente, como lo estáis viendo de cerca, lo estaréis viendo también igual que yo. Con lo cual, y bueno, tenemos varias partes. Está la de arriba, donde los cordones, que es una parte de cuero, por la parte de encima, y luego por debajo el cuerecito, donde está, para que le vaya respirando el pie. Bien, sigamos con lo que viene siendo la media suela, bastante bien pintada, con esa cámara de aire, característica en la totalidad de los pares de Jordan. La verdad que, bueno, pues, cámara de aire y ya está. No tiene mucho misterio. Y pasamos a una parte de atrás, muy top. Tiene su relieve, este Neckier bien bordado. Me gusta bastante, me gusta muchísimo, y que se ve bastante a la hora de utilizarlo en la calle. Con lo cual, de lujo, más luego, la tela que tendríamos aquí en esta característica de atrás, bastante top. Muy buena calidad. Pero bueno, lo peor del par, bajo mi punto de vista, estéticamente, es este número 23. No se aprecia. O sea, parece que si hay una cosa rara, que no se nota nada. O sea, es que no pone ni el 23. O sea, lo estoy mirando por la cámara que estáis viendo, obviamente, o otros, y yo el 23 ni lo veo. O sea, de cerca sí, pero no se aprecia. Entonces, una pena, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. Su contorno es solamente blanco, con lo cual, bueno, pues, yo me quejo en ese aspecto. Y bueno, habéis visto que el par está como tal perfecto. No hay mucho misterio ahí. En cuanto a pegamentos, no me haga reseñable negativamente. Y voy a pasar a lo que viene siendo, ahora sí, a las arrugas. Pues, como siempre, me encanta a mí comentar las arrugas. Orma, que mejor utilizar, porque no vale para nada. O sea, se aplasta y sin más. Una de plástico, mucho mejor, porque este par te lo va a pedir y necesitar también, básicamente. Arruguitas donde vais a ver una cosa bastante buena que, aunque esta se envía y pillé en plástico, no va a pasar nada. No se va a ver afectado. Bueno, bajo mi punto de vista, que a lo mejor depende del par, en un mes, pues, se te ve afectado. Pero en este aspecto, vamos, puedes apreciar que, en cuanto a su durabilidad, yo lo veo perfecto, hago las pruebas y tal, y vuelve todo a su forma. Yo lo veo de lujo, se queda bastante guay este cuerecito, y repito, aunque lleve plástico, no es un problema. Podemos apreciar que, por los lados, yo lo aplasto y vuelve, no se queda nada raro, ¿verdad? Lo rico a lo mejor, en esta S&P IP, esta parte de aquí, que depende de la presión, que ejerza y tal, pero vamos, a priori tardará en, ¿cómo decirlo? Estropearse, ¿no? Más o menos, o verse defectuosa. Y por el otro lado, también está perfecto. Por lo demás, al final, vosotros usáis, yo aplasto, yo encantado de hacer todas las pruebas, y que vosotros quedéis satisfechos o no, de si lo vais a comprar o no. Porque voy a pasar a la parte de dentro, habéis visto todo, la suela, las arrugas, y creo que en la plantilla se puede quitar, un momentito, porque se verá que me gusta hacerlo, bueno, en directo, ¿vale? Vale, vale, si se quita perfectamente el pegamento, vamos, es muy finito, y la verdad que, oye, de lujo, sinceramente, de lujo. No sin antes mostraros la parte de dentro, donde podemos apreciar una tela de color negro, que es verdad que a lo mejor no se aprecia del todo, pero por lo menos veis las costuras y que todo está perfecto. Ahí está, más luego la tela de dentro de la lengüeta. Bastante top este tipo de tela, sinceramente, bajo mi punto de vista. Acolchado, tiene su acolchado, pero por los lados, o sea, por esta parte de aquí, sí de arriba, pero por el talón no tanto. Al final, la parte del talón, pues, es así, por si no habéis visto una S&B IP, pues ya lo sabéis, pero por lo menos la tela sí que es de buena calidad. Dejando de lado esto, una plantilla donde no tiene material reciclado ni nada por el estilo, verdecito y ya está. Su grosor, que no tiene mucho misterio, la verdad, en cuanto a comodidad, le voy a dar un 4 o 5, no tiene, yo qué sé, tampoco mucha ergonomía ni nada por el estilo, pero lo peor, bajo mi punto de vista, es esta tela espectacularmente fea, fea y que se va a estropear fácil, lo más seguro, se van a ir a formar remolinos, ya que de cerca, no sé si lo podéis apreciar, que ya de por sí se ve un poco de la tela, entonces, bueno, una pena y obviamente lo que viene siendo los materiales que he comentado antes, plástico y el cuerecito, un acierto, en este aspecto son buenos materiales, con lo cual no me quejo de que lleve plástico, más luego este Fly, que a lo mejor se borra, pero puede que tarde, no lo sé, con el sudor, la verdad que es complicado acertar a veces, pero, bueno, comentaros eso, que a lo mejor se borra, pero por lo menos sí que es verdad que el Fly se nota bastante, está muy chulo y voy a pasar ahora sí a lo que viene siendo el Onfit. Par bastante top, sinceramente, muy ponible, también muy ponible, sí que verá que el color este menta, pues es lo que hay, tampoco es que sea espectacularmente bonito, pero la verdad que me convence y comentaros que en cuanto al tallaje, lo que habéis escuchado al principio, te recomiendo 0.5 más de tu talla habitual, una talla por encima te la podría recomendar, pero a lo mejor ya es demasiado, entonces 0.5 más, yo creo que mucho mejor a la hora de meter el pie y que no se os separe tanto de la punta a vuestros dedos, con lo cual, 0.5 más y te olvidas. Espero te haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, ya que mi meta este año es llegar a los 6.000 suscriptores, casi llego a 5.000, muchísimas gracias por el apoyo y si puedes apoyarme, solamente si puedes, formando parte del canal, una pequeña suscripción o mayor, tenéis todo detallado, desde más baratito a más caro, puedes salir en mis vídeos para que oyes y te hace ilusión, pues sales en los vídeos, obviamente te lo agradezco por mil, muchas gracias y creo que ya estaría, chao.